Dios mío, ¿qué sucede? ¡Me preocupa Diana! ¡No lo dices en serio! ¡Oye, Marusha! ¡Dima será mío! ¡Archum! ¡Te voy a golpear, ¿oíste? Sí, Anton, toda la escuela me persigue. Hasta Diana y Marusha están peleándose por mí. ¿Qué, cuál elegí al final? Lo haré cuando haya una ganadora. ¡Ah! ¡Diana! Hay que entrar. Sí, seguro que Marusha ya ganó. Chicos, lo que sea que haya sucedido, debemos entrar a ese baño. Sí, porque somos amigos de Diana. Puede ser que ella necesite ayuda. ¿Diana? ¿Marusha? Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, Guten Nacht. Ya sé por qué todo el mundo siempre se está enamorando de mí. Es que soy muy hermosa. Ya, Diana, deja de exagerar y de admirarte a ti misma. No te queda la corona. Guten Abend, Guten Nacht. Diana, ¿los enamoras a todos? No me hagas reír. Yo apenas salgo a la calle y los chicos guapos se acercan a preguntarme el nombre. Me piden el número de celular, me invitan al cine, a una cita, a lo que sea. Pero yo estoy esperando por alguien especial. Un príncipe. Ya, Shusha, no me hagas reír. Los príncipes no existen. No habrá príncipes para ustedes. El mío sí que existe. Está en alguna parte esperando por mí y yo por él. Ah, ¿saben chicas? A mí ese cuento me decepciona. Un chico se me acercó en la cantina, me vio los ojos y dijo, Julie, dame tu comida. Tengo hambre. Qué decepción. Julie, ese sí que era un príncipe. Es cierto, mantente alejada de esos príncipes. Marusha, dinos, ¿por qué esa gran sonrisa? Marusha, ¿por qué sonríes? No lo ven, es obvio. Está enamorada. ¿En serio? Marusha, debes contarnos. Entre nosotros no debe haber secretos. Ya pronto van a saber. Se los dije. ¿Qué? Dima, ¿qué estás haciendo? Deja de verte, no cambiarás nada. Ya voy, chicos. Deprisa, Dima, ¿vas a seguir retrasándote? Vamos, la clase está comenzando. Chicos, ya me decidí. Iré al otro salón a hacerlo por fin. Demonios. Ya que, Dima, vamos. Bien, Dima, tú puedes. Eres guapo y ella dirá que sí. ¿Debo echar otro vistazo? Si no funciona, será un completo desastre. Buenos días, chicas. Buen día. Hola. Chicas, no digan que no soy hermosa, porque sí lo soy. Todos se enamoran de mí. Oigan, chicos, ¿dónde está Dima? Ah, Diana, el... Oye, Julie, ese es mi puesto. Diana, él fue para la otra aula. ¿Qué? Qué raro. ¿Por qué iría allí? Oigan, en serio, díganme, ¿por qué Dima está allá? Oh, no. ¿Será lo que estoy pensando? Ich bin Jaggealt. Sí, Nastia, creo que eso es. Estoy en shock. Chicas, yo creo que todas pensamos lo mismo. Seguro que Dima fue allá a confesarle su amor a Marusha. Sí, habrá un gran alboroto en la escuela. Auf Wiedersehen. Ya estoy cansada de Dima. Un día ama a Diana y otro a Marusha. Julie, no andes regando rumores sobre Dima. Creo que él ya tomó su decisión. Bien, Dima, tú eres genial. ¿Para qué necesitas a Diana? Ella es aburrida, siempre quiere besos, duerme mucho y siempre está en su celular. Por Marusha. Aquí llegó el pretendiente. Oh, vaya. Dima, ¿dónde está Diana? Marusha, tú mano. Marusha, desde ahora somos novios. No importa Diana ni nadie más. Ajá. Ay, válgame. ¿Yana? Diana, tú mano. No quiero. Entonces ya no somos novios. Archum, no seas idiota. Párate y ve a sentarte. Tienes otro pretendiente. Quiero que salgas conmigo, Marusha. Solo en tus sueños. Espera, Marusha. Un dulce de fresa, tu favorito. Dima, ¿qué dices? Las fresas le gustan a Diana. Yo las odio. Yo amo los panecillos. De esos no tengo. Espera, Marusha. Dima, ¿qué es esto? Es un sándwich de salchichas. Diana me lo preparó. Oh, Diana le hace sándwiches a Dima. Dima, date por hombre muerto. Oye, dinos qué opinas. Marusha, ¿te gusta? Amo los sándwiches de salchicha. Oigan, apuesto a que van a salir mañana. Que sean 10 euros a que es mañana. Yo apuesto 20 a que rompen esta misma noche. Marusha, ¿entonces si somos novios? Sí, Dima, somos novios. Marusha, mañana te traeré un panecillo. Tres. Que sean tres y dos gaseosas. ¿Dima? Aquí vamos. Vete, Diana. Vuelve a tu aula. Basta, Dima. Estoy harta de ti. No eres más que un traidor. Y tú, Marusha, ni siquiera tengo palabras para ti. Oye, Diana. Ya Dima es mi novio. Me dio un sándwich como regalo. Sí, Diana. Marusha es mejor que tú. Tú no eres suficiente para mí. ¿Está claro? Ahora vete a llorar. ¿Ah, sí, Marusha? Mejor prepárate. Te veo en el recreo. Vaya, eso suena a una pelea. Pelea en el baño. Bien, Marusha. Te voy a esperar en el baño de chicas. Allí adentro vamos a terminar esto. Bien, nos veremos en el baño. La verdad, me da igual. Diana, seguro que Marusha la va a aplastar como chicle. Seguramente la destruirá. Vamos, ¿no saben lo fuerte que es Diana? Marusha puede perder. Patrick, ¿acaso estás loco? Ayer cuando caminaba, dos tipos me detuvieron y Marusha se deshizo de ellos con facilidad. Nos encontraremos en el recreo. Ve, Marusha. Dale una lección a Diana. ¡Listo, Marusha! ¡Estoy lista! Buena idea. Chicas, todas tenemos que luchar fuerte por nuestro amor. Diana, Dima no vale la pena. Oye, Diana, no hay nadie por quien luchar. Patrick, suelta. Déjame ir. Diana, no tienes que luchar con Marusha. ¿No la has visto? Puede darte una paliza. Patrick, eso está por verse. ¡Ya, suéltame! Diana, pero por Dima no vale la pena hacer esto. Deja que se lo quede Marusha. Ni hablar sobre eso. Oh, no puede ser. ¿Ya comenzaron? ¿Ya comenzaron? No, Diana apenas acaba de entrar. Oigan ustedes, ¿vinieron a recoger lo que quede de Diana? Marusha le mostrará quién manda. Solo en sus sueños ustedes creen eso. ¿Vieron lo furiosa que estaba Diana? Marusha no tendrá oportunidad. Eso está por verse. Así que viniste, Diana. Aquí estoy. Sí, Marusha. Acá estoy. Prepárate. Diana. ¿Qué? ¿Por qué no admites que no eres suficiente para Dima? ¿No soy suficiente? Mírate a ti y a Dima. Apenas si te llega la cintura. ¿Qué? Y tú eres una raquítica. En vez de buscar un novio, busca un hospital. Se acabó, Marusha. Estas son tus últimas palabras. ¡Marusha! Diana, para. Ya lo verás, Marusha. Tendrás tu merecido. Debe estar perdiendo. Cállense ya. No dejan escuchar. Diana, cuidado. No. Marusha, tú te buscaste esto. Eso no afecta en lo absoluto. No lo dices en serio. Oye, Marusha. Dima será mío. Dios mío, ¿qué sucede? Me preocupa Diana. Definitivamente Diana. Es mío y se acabó. Vamos, hay una gran diferencia de tamaño. Archul, te voy a golpear, ¿oíste? Sí, Anton. Toda la escuela me persigue. Hasta Diana y Marusha están peleándose por mí. ¿Qué? ¿Cuál elegí al final? Lo haré cuando haya una ganadora. ¡Ah! ¡Diana! Tenemos que entrar. Sí, seguro que Marusha ya ganó. Chicos, lo que sea que haya sucedido, debemos entrar a ese baño. Sí, porque somos amigos de Diana. Puede que ella necesite ayuda. ¿Diana? Marusha. Aquí tienes. Marusha, ¿qué le hiciste a Diana? Marusha, no mientas. Chicos, no es mi culpa. No es su culpa, es mía. Traté de ir a golpearla, me resbalé y me golpeé. ¿Eso fue todo? ¿Empate? Claro que no, Marusha ganó claramente. Archul, no gané nada. Ahora Diana es mi amiga. Sí, ahora nosotras somos amigas. ¿Qué? Y no nos importa, Dima. Que se vaya con alguien más. Entonces, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Dima, creo que tú perdiste. Ninguna te necesita. ¿Qué? Marusha, Marusha. Dima, ya no te necesitamos. Adiós, Dima. Adiós, Dima. Te dejamos, así que déjanos en paz. ¿A qué se refiere? No lo captas. No lo captas. Cámara, acción. Kevin. Peínate, peínate allí. Tónic, míralo. ¿Le da vergüenza? ¿Es lo mismo que yo pienso? The art is the. Sí, Diana. Lo siento. Válgame. Diana, somos marido y mujer. Sí, Marusha, aquí estoy. ¡Prepárate! ¡Prepárate! Adiós. Ah Ja ja. Ja ja ja. ¡Gracias!